Estado de los Estados Todo México desde Quintana Roo en Estado de los Estados ¿Cómo está usted? Muy buenos días. Buenos días Jorge González Durán. Muy buenos días Lilia, qué gusto estar aquí otra vez. En la nostalgia, de la nostalgia ¿verdad? Y con la música, muy buenos días a todos, porque siempre la música pues se despierta los sentidos y relaja y nos hace ver hacia nuestro pasado, hacia nuestras cosas. Hasta nos hacen mejores personas. Así es, siempre me decía, tenía un compadre que desafortunadamente ya se nos fue como Jorge, que decía, mira siempre cuando te levantes por música, y eso te va a hacer que veas el día de manera diferente, que tengas los problemas que tengas, pero siempre escucha música al despertar. Así es, la música despierta nuestros sentidos como bien dices, pero también nuestros instintos. Bueno, y ya verá usted que se pueden despertar muchas otras cosas, porque Jorge González, ¿sabes una cosa? Pues, vamos a verlo. Si la vemos juntos. Pues, vamos a verlo. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Vamos a verlo. aligned. ¿Sabes una cosa? Es tiempo que salga tanta gente tramposa, que al ciudadano acosa y no nos deja vivir. ¿Sabes una cosa? Nos estamos ahogando y estamos impotentes No sabe ya la gente qué camino tomar Sabes una cosa La vida está horrorosa, el agua está lodosa Y ahora puedo perder mi hogar Y aunque soy abuelo, todo está fallido, todo veo jodido Y aunque soy abuelo, y reprocho el cielo Con todo y estrellas, y me voy para París Lejos desde el país Y aunque soy abuelo, todo está fallido Todo veo jodido Y aunque soy abuelo, y reprocho el cielo Con todo y estrellas, y me voy para París Lejos desde el país Sabes, sabes una cosa Que no te quiero Y me desespero sin dinero Sabes una cosa Estoy hasta la madre de tanta demagogia De tantas entrevistas y tanta inseguridad Sabes una cosa Es tiempo de que salga tanta gente tramposa Que al ciudadano acosa y no nos deja vivir Sabes una cosa Nos estamos ahogando y estamos impotentes No sabe ya la gente No sabe ya la gente Que camino tomar Sabes una cosa Sabes una cosa La vida está horrorosa El agua está lodosa Y ahora puedo perder mi hogar Y aunque soy abuelo Y reprocho el cielo Todo está fallido Todo veo jodido Y aunque soy abuelo Y reprocho el cielo Con todo y estrellas Y me voy para París Lejos desde el país Y aunque soy abuelo Todo está fallido Todo veo jodido Y aunque soy abuelo Y reprocho el cielo Con todo y estrellas Y me voy para París Lejos desde el país Sabes 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 una cosa Que no te quiero Y me desespero Sin dinero Sabes una cosa 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 Pues qué tal eh Pues sí Ad hoc para los momentos actuales Si sabemos muchas cosas No una cosa Pues sí Y esta forma de interpretar Y de llenar el teatro Esperanza Iris Como solamente a quien le rendimos homenaje Con este programa Podría haberlo hecho ¿No crees tú? Sí Alguien con la agudeza También él se sentiría, estoy cierta, muy feliz de escuchar al trío México en rumba. Está don Fernando Ruiz, Jorge Arcila y Javier Canto. Muy buenos días, muchachos. Bienvenidos a esta nostalgia de la nostalgia. Y empezamos con Inolvidable, ¿les parece? Buenos días. Inolvidable, la vida y amores que nunca pueden olvidarse y borrados momentos que siempre guarda el corazón. Pero aquello que un día nos hizo, temblar de alegría. Es mentira que hoy puede olvidarse con un nuevo amor. He besado otras bocas buscando nuevas ansiedades y otros brazos extraños me estrechan llenos de emoción. Pero solo consiguen hacerme recordar los tuyos que inolvidablemente vivirán de mí. Enolvidable, la vida y amores que siempre guarda el corazón. Enolvidable, la vida y amores que siempre guarda el corazón. Y no tengo nada más. Enolvidable, la vida y amores que siempre guarda el corazón. Enolvidable, la vida y amores que siempre guarda el corazón. que inolvidablemente vivirán en mí. Que inolvidablemente vivirán en mí. Que inolvidablemente vivirán en mí. Y la de todos, todos los tiempos. Pero creo que son, pues, ¿qué podemos hablar? Mejor es escuchar la música ahora, ¿no? Finalmente estamos nostálgicos. Así es. Fíjate que decía Hugo y decía bien, que hay que despertar con música, es una buena manera de despertar bien, pero también se puede dormir con música. No, y con la música también. Y con la música por tanto. Toque y toque. Pues, la canción que escuchamos, Inolvidable, que además la interpretan maravillosamente, el trío México en rumba, es de Julio Gutiérrez. Pero hay una de Armando Manzanero, que seguramente usted tiene muy presente. Y nos hace falta tiempo. Siempre nos hará falta tiempo. ¿A ti te hará falta tiempo? Nos hace falta tiempo toda la vida. Ay, oigan. Siempre vamos a querer tiempo. Pues yo, el tiempo que me quede libre, si te es posible, dedícalo a mí. Así es, claro. Sí. Nos hizo falta tiempo. Adelante, don Fernando, don Jorge, don Javier. Gracias. Gracias. Nos comimos el tiempo, el beso que forjamos, aquel vino que probamos, se fue de nuestras manos. Nos hizo falta tiempo, de caminar en la lluvia, de hablar un año entero, de bailar tú y yo un bolero. Nos hizo falta tiempo, nos hizo falta tiempo, para andar en una playa, intentar una aventura, dedicarse a la locura. Y buscarte los antojos, descifrar que hay en tus ojos, mira que hizo falta tiempo. Nos hizo falta tiempo, para que te convenciera, que eras tú mi vida entera, que de blanco te vistiera. Que me abrazo consintieras, que en verdad me conocieras, mira que hizo falta tiempo, mucho tiempo por vivir. Nos hizo falta tiempo, de caminar en la lluvia, de hablar un año entero, de bailar tú y yo un bolero. Mira que hizo falta tiempo, nos hizo falta tiempo, para andar en una playa, inventar una aventura, dedicarse a la locura. Y buscarte los antoja, dibujarte los antojos, dibujarte los antojos, decir lo que hay en tus ojos, mira que hizo falta tiempo. Mira que hizo falta tiempo, nos hizo falta tiempo, para que te convenciera, que eras tú mi vida entera. Que de blanco, que de blanco te vistiera, que me abrazo consintieras, que en verdad me conocieras. Mira que hizo falta tiempo, mucho tiempo por vivir. Mira que hizo falta tiempo, mucho tiempo por vivir. Excelente, la verdad, este trío México en rumba nos ha deleitado, nos ha hecho esta mañana. Maravilloso, 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 como dices tú. No solamente las interpretaciones, sino las versiones. Sí, sí. Para seguir escuchando. Pero nos hace falta tiempo para seguirlo escuchando. Pero mira, yo creo que ya debemos empezar a estudiar mucho de compositores y de música y de interpretaciones. Oigan, y vamos saliéndonos de la grilla, ¿no? Yo creo que es mejor... Mira que a gusto, estamos relajados, sabrosos, de la grilla. Vamos a hacer el estrés. Pero si no hemos estado, ¿no? Mira, si estuviéramos, y nada más con tocarla, nada más con hablar de eso, nos estresamos. Y mira con esto, que relajados. ¿Verdad? Pero a gusto. Nos hace falta, pero... A gusto, como es de mañana, pues nos hace falta un chocolatito. La vida está en otra parte, no cabe duda. Porque, fíjense, qué gran diferencia entre esto y estas cosas que escribió Jorge con respecto a los políticos. México es el fracaso de mi imaginación, dice. Idealizar a los gobernantes es optimismo injustificado. El ave canta, aunque la rama cruja. Dicho de otra manera, cuando la banca florece, el pueblo cruje. Sí. ¿Verdad? Cuando nada de lo deseable florece, lo único que queda es el optimismo. Y también dijo, gobernar es un descontrol de la banidad. ¿Qué tal? Un político que pretende hacer pensar al pueblo, fracasa. ¿Nos vamos de nuevo al Teatro Esperanza Iris? Vamos al Teatro Esperanza Iris. Y vamos a escuchar esta otra interpretación de don Jorge Saldaña. ¿Nos acompañan? Yo sé que tú ya sabes lo que yo supe. Creí que no creías como yo creo. Pensé que pensarías como yo pienso. Más vi que tú no viste lo que yo veo. Quería que tú quisieras lo que yo quiero. Que tengas lo que yo tuve que ya no tengo. Que busques lo que yo busco cuando te busco. Y encuentres lo que yo encuentro cuando te encuentro. Te canto porque mi canto sé que te encanta. Y siento que tú no sientas mis sentimientos. Pues dicen que tú decías que yo había dicho que me dijeron. Que tú dirías lo que yo nunca quise decir. Que amabas y que me amases. Te sigo amando sin que tú me ames. Y aunque no me ames a malas días yo te amaré. Te canto porque mi canto sé que te encanta. Y siento que tú no sientas mis sentimientos. Pues dicen que tú decías que yo había dicho que me dijeron. Que tú dirías lo que yo nunca quise decir. Te canto porque mi canto sé que te encanta. Y siento lo que no siento mis sentimientos. Pues dicen que tú decías que yo había dicho que me dijeron. Que tú dirías lo que yo nunca quise decir. Que amabas y que me amases. Te sigo amando sin que tú me amas. Y aunque no me amas a malas días yo te amaré. Te sigo amando sin que tú me amas. Te sigo amando sin que tú me amas. Porque los logros van de la mano con el servir a la gente. Que qué. Las cosas que queremos. Los proyectos que empiezan. Las ilusiones concretadas. Necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Notaría 64. Las ilusiones concretas. Perdón, de los proyectos que empiezan a la mente. ¡Potro, de los proyectos que empiezan a la mente! ¡Apul arrejado! ¡Apul arrejado! ¡Potro, de los proyectos que empiezan a la gente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Escuchamos No Me Platiques Más, que yo creo que esa se la pueden dedicar a cualquier periodista o a un político. Bueno, pero también a su amor, ya no me platiques más. Ya, ya por favor. A lo que te trupe. Más acción y menos palabras. Sí, 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 claro. No me platiques. Bueno, ese es el sentido de la canción, no me platiques más. Déjame imaginar que no existe el pasado. Ándale. Y que nacimos el mismo instante que nos conocimos. Ellos la cantan mejor, hombre, por favor. No vamos a estar aquí haciendo el ridículo. No, yo canto bien. Sí, pero las rancheras. Sí. Pero canta mejor ellos. No me platiques más lo que debió pasar antes de conocer. No sé que has tenido horas felices, aun sin estar conmigo. No quiero ya saber que pudo suceder en todos estos años que tú has vivido. Horas felices, le puse mi cariño. Te quiero tanto que me encero al saber lo que pudo ser y me figuro que por eso es que yo vivo tan intranquilo. No me platiques más, déjame imaginar que no existe el pasado y que nacimos el mismo instante en que nos conocimos. No me platiques más, déjame imaginar. No me platiques más, déjame imaginar. No me platiques más, déjame imaginar que no existe el pasado y que nacimos el mismo instante en que nos conocimos. No me platiques más, déjame imaginar. Házame lo que pudo ser Y me figuro que por eso Es que yo vivo tan intranquilo No me platiques más Házame imaginar que no existe el pasado Y que nacimos el mismo instante En que nos, nos conocimos En un momento estamos con ustedes para despedirnos Solo que Héctor Anaya es un hombre que junto con muchos otros conocedores del mundo de las letras Del manejo correcto de nuestro lenguaje Escritor Pues estuvo presente en la presentación que se hizo del libro Veracruz y Saldaña, Saldaña y Veracruz Y quisiera que me permitieran leerles esto Tengo con Jorge Saldaña una deuda de gratitud Y como mi abuela desalmada me enseñó Que lo menos que podría esperarse de un bien nacido Era dar las gracias a quien se lo mereciera Aprovecho esta oportunidad para expresar mi agradecimiento A quien me impulsó a la fama y a la popularidad Que luego llegaron a ser incómodas E incluso a la prosperidad Relativa, más bien una modesta tranquilidad económica Por invitarme a participar en sus legendarias anatomías Como uno de los tres libros que cambiaron mi vida Fue la élite del poder Me incliné por los estudios de sociología Y en tales condiciones Y de manera seguramente azarosa Aunque mi nombre ya figuraba en el periodismo cultural Por haberme iniciado a los 17 años en el Excelsior Un día me habló Jorge para invitarme a dar mi punto de vista Sobre algunos de los temas que elegía para destazarlos Acción que encubría con el eufemismo de anatomías ¿Y qué les parece si recordamos el mundo de las letras? Con sopa de letras, Jorge González Un hombre, maravilloso Vemos esta parte que también forma Pues un eslabón de la cadena de enseñanzas de Jorge Saldaña ¿Y qué diferencia hay entre un graduado y un graduando? Graduando es una especie de gerundio Que indica acción de tracto sucesivo Ahorita te lo voy a explicar Es decir, lo que está sucediendo Entonces, graduando sería el que está en los trámites En días de De graduarse Y graduado el que ya pasó por esos trámites Y ya está graduado Pero si es correcto decir En el día del festival, por ejemplo El día de la ceremonia en que van a entregar los documentos Los que acreditan como preparatorianos, secundarianos y todo Esos que están esperando el momento son los graduandos Por ejemplo En un ejemplo que todo el público Inclusive Juanita va a entender Las buenas familias jalapeñas Saben que la semana pasada En una fastuosa y hermosísima ceremonia Ya con la presidencia Licenciado Estoy amable de dar fe de lo que estoy diciendo Del nuevo cardenal que se encargará de Legionari Christi Regnum Christi Legionari Christi, ¿no? Sí Hubo una ordenación sacerdotal Para que siga la mata No, no, no Para que siga Para que siga la idea De los legionarios de Cristo Sí, muy bien Y vimos la fotografía en la prensa del mundo Donde los sacerdotes Postrados, llenos de humildad En las frías baldosas de la catedral Hacían sus votos de castidad al Señor Ay Dios Sí, en la ordenación sacerdotal Ismanis Dije bien Hacían sus votos de castidad Son los ordenandos Sí Fíjate, fíjate el ejemplo, ¿no? Fíjate Sí, sí, sí El ejemplo es lo de menos Usted no piensa en nada, ¿no? Pero, amigo, sí, taca Y lo que pasa es que Taca, taca, taca Taca, taca Tanto en el término ordenandos Como en graduandos También se caracteriza Porque están desempeñando una función Sí, fue cierto Ahí los ordenaron, ¿verdad? Sí Sí Date cuenta cómo está el asunto Ojalá los pusieran en orden En ordenos Ah, también Carmen Luengas de Limón Carmen Luengas, ¿cómo está? Será la misma Carmelita Luengas Hija del licenciado Luengas ¿Te acuerdas? Puede ser ¿Usted sí se acuerda, Juanita? Sí, Juanita sí El licenciado Luengas Que vivía ahí en Chamora, me parece Sí, yo creo que sí es Y Carmelita Luengas Luengas Yo creo que sí es Una de las damas más bellas de Jalapa Sí, como no, sí Yo recuerdo ese nombre muy bien, sí Una preguncio, Zalaya Esa es Ah, pues este es Saludos para todos y ya está Virgen Dice, no, no, era mi abuelita Sí, bueno, ahora yo me acuerdo de las personas Y creo que son virgenes como las conocí Es patología, ¿no? No No, así ocurre, así nos ocurre todo Virginio Flores, ¿de dónde viene la palabra tostón? De cabeza Testa Porque solían tener las monedas que después denominamos tostón La efigie de un personaje Por ejemplo, entre nosotros una cabeza de Cuauhtémoc Y en Brasil también de un héroe nacional Y de ahí tostón y no tostado, como dicen muchos a un ex futbolista Sí, de Brasil también, ¿verdad? Que participó ese jugador Testa Testa, ¿verdad? Testa 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 Virgen de Flores, muchas gracias Muchas gracias A esos chicas pregunté algo que no me contestaron No sería en este programa, obviamente La forma simple de la teoría de la relatividad también que cuyo No, 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 no La fórmula simple Dice chistosísimo Ah, no, no Oiga, no contése, es un problema no sirve para nada La fórmula simple es E igual a MC al cuadrado Eso es la fórmula No, verdad es la forma, dijo Y luego Fórmula simple Tc Que significa energía es igual a la masa multiplicada por la velocidad de la luz al cuadrado Pero esa no es la fórmula simple Igual a Tc Entenderle Tc Tacabrón Tijo, qué grosero Pero eso no lo digo Pero la pregunta es Sí Que eso le enseñaron en la prepa a tú Sí preguntaron, ¿no? El origen de la palabra creer y el significado de creer, quereto, credo, crede Credo, creer es el verbo latino creer, confío en ¿Acepto qué? ¿Acepto qué? Eso es Se toma como también, por ejemplo, el credo famoso que conocemos en la religión católica Se toma como un compromiso que se adquiere por parte de la persona que está aceptando todo ese tipo de enseñanzas Y hoy día la religión la disminuyen y le ponen así nada más creencia ¿En qué cosa crees? Ahora, nada que ver con creer, creer es otro onda Con origen de la palabra fascismo Un montón de algo Porque el símbolo original del partido fascista era un as de mieses seguramente De mieses de trigo, ¿no? Sí Cuando se dice ismo ¿El ismo es sufijo? Es un sufijo Cuando ya se desacreditó algo tanto que adquirió el carácter de generalizado No, cuando se vuelve una corriente Una agrupación Una agrupación Y militar también Que tenía preferencia Decían sus detractores Exagerada por lo nacional Y entonces Quien dice Defendamos lo que es nuestro Como México no hay dos No, pero ese es un chauvinismo Porque es una cosa Claro Es decir, querer en detrimento de otro Lo nuestro Esa es la definición Que le apunte lo cual diccionario Sí, claro Que lo Me da gusto Dante Arroyo Hurtado de Orizaba Me da gusto verlo vigente Estoy vigente ¿Te acuerdas de vigente, Garrido? No, que será vigente Lo conozco desde que vivía usted en el DF en su programa de otras televisores Si te conocieran y te saludan Lo ha visto, señor Un saludo para todo su equipo y de trabajadores y que siga su programa Gracias, don Dante Arroyo Hurtado Gracias Señora Fernández Felicita a la maestra Mariana Viruez y a Beto Alemán Que hoy contrajeron nulcias en la ciudad de Cuartepec Bueno, yo me acuerdo del licenciado Viruez que fue diputado Mi amigo Rodolfo Viruez De todos los Viruez De Jico Me parece que eran de Jico Saludos y gracias señora Fernández Gervasio García Bertoldo ¿Cómo se le dice a la hembra del cocuyo? Cocuyo Pues se podría construir cocuyo Cocuyo, pero es cocuyo o cucuyo En muchas partes dicen cucuyo, pero es originalmente cocuyo Cocuyo ¿O no? ¿Ese vendrá de cuy? No, no, no En francés cuy significa igual que aguacate en México ¿Pero qué es este...? Es un nahuatlismo No tengo certeza Yo más bien creo que es caribeña Es caribe, debe ser caribe Debe ser una voz del caribe Taíno Eso es una palabra taíno Bueno, está bien ¿Pero de dónde son los taínos? Los taínos originalmente eran de América del Sur ¿De dónde? De las digas De las digas nevadas No, no, no Es Las Vegas Venía del sur de América Se instalaron después en la zona que hoy ocupa Puerto Rico Y prácticamente sus antecesores se quedaron allá Y muchos se perdieron Conservaron la lengua Y todavía cuando llegaron los españoles Se encontraron taínos en las islas del Caribe El nilismo, filosofía Que significa de Poza Rica Dice don Diego Torres ¿Ustedes quieren tronar? Sí, hoy nos están aplicando exámenes a título de suficiencia ¿Qué te pasa? A ver Niquil Nada Nada ¿Istmo? El ismo El que se apega por la nada Ahí está Cuando el político aquel dijo Están en contra de todo y a favor de nada En el hipotético caso de que el político dijera la verdad Cosa falsa Pero en el hipotético caso de que alguien quisiese Y tuviese religión afecto por la negación total de todo Sería un nilista Eso es Pero por ejemplo Pero ahí también un nilista También en términos filosóficos Es aquella persona que va a cuestionar todo Que lo va a someter a una discusión Y a un análisis crítico Que son herramientas fundamentales En el campo de la filosofía Pero yo creo que el nilista se perfecciona En cuanto que encuentra por qué nulificarlo todo Claro No preguntárselo todo Entonces sea curiosidad No necesariamente se perfecciona Pero cuando menos satisface algunas de sus pretensiones Su propiedad Sí Entonces el hecho de examinar algo Ayer habló el presidente Si yo examino lo que dice No soy nilista Soy alguien que quiere saber exactamente Aquí atrás de la cosa que dijo Que luego vamos a ver Para ponerte un ejemplo No por nilismo Sino por ver que cuando está la verdad El que busca la verdad No es forzosamente nilista No No Ahí está Estado de los estados Las cosas que queremos Los proyectos que empiezan Las ilusiones concretadas Necesitan una asesoría legal Y una base concreta Notaría 64 Respaldamos tus actos legalmente Mare Publicidad Lleva tu mensaje A donde está la audiencia Tenemos la mejor opción Para publicitar marcas Productos y servicios Contamos con 200 pantallas De alta definición En unidades de transporte urbano Instaladas estratégicamente Para que todos los pasajeros Puedan ver nuestra programación Recorremos las principales rutas Del centro y zona hotelera De Cancún Y Playa del Carmen Ofreciendo un formato Dinámico Que se actualiza Cada 24 horas Y garantiza Más de 80 mil Impactos diarios Forma parte De la innovación En publicidad Anúnciate con nosotros Mare Publicidad Comunicación de alto impacto En el momento Y lugar correcto Todo el poder de la noticia En tus manos Macronews móvil Ahora en tu smartphone Noticias locales Nacionales E internacionales Tu enlace a todos los medios De comunicación En Quintana Roo Macronews.com.mx ¡Suscríbete al canal! Datos Hechos Nombres Y apellidos Son cosas de la noticia Nuestro periodismo No es nada personal Estos días El semanario De Quintana Roo Al servicio De su punto de vista En Scissors Encuentras la elegancia El estilo La moda Y el glamour Para que te veas espectacular Scissors Centro de belleza Y alta peluquería Plaza Bonampá 45 Local 6 Cancún En Quintana Roo Todo México Desde Quintana Roo En Estado de los Estados Miren Mire usted que sin duda Alguna Lamento Borincano De Hernández Marín Pues es otra De las canciones Que llegó Para quedarse Verdad Y la tenemos Interpretada Por el trío Los Príncipes Nos acompaña Para que la escuchemos juntos Y cántela 억 y i i i i i a i i i i Sale el rojo de contento con su cargamento Para la ciudad ahí, para la ciudad Lleva en su pensamiento todo un mundo lleno de felicidad Lleva en su pensamiento todo un mundo lleno de felicidad Piensa remediar la situación De su majestona, su ilusión Y alegre el jibarito va diciendo así Pensando así, cantando así por el camino Si yo vendo la carga, mi Dios querido Un traje a mi viejita voy a adorar Y alegre también su lleno va al presentir que su cantar es todo un himno de alegría En eso les sorprende la luz del día Y llegan al mercado de la ciudad Pasa la mañana entera sin que nadie quiera su cargamento para ir No, no, todo está desierto, el pueblo está muerto de necesidad Ahí, de necesidad Se oyen los lamentos por doquier Y triste El jibarito va diciendo así, pensando así, llorando así por el camino ¿Qué será de Borinque, mi Dios querido? ¿Qué será de mis hijos y de mi hogar? Borinque, mi Dios querido La tierra del Nede, la que al cantar el gran Gauquier Llamó la perna de los mares Ahora que tú te mueres Ahora que tú te mueres con tus pesares Déjame que te cante yo también Morinque de mi amor Muchas gracias Muchas gracias Estado de los Estados Las cosas que queremos Los proyectos que empiezan Las ilusiones concretadas Necesitan una asesoría legal y una base concreta Notaría 64 Respaldamos tus actos legalmente Mare Publicidad Lleva tu mensaje a donde está la audiencia Tenemos la mejor opción para publicitar marcas, productos y servicios Contamos con 200 pantallas de alta definición en unidades de transporte urbano Instaladas estratégicamente para que todos los pasajeros puedan ver nuestra programación Recorremos las principales rutas del centro y zona hotelera de Cancún y Playa del Carmen Ofreciendo un formato dinámico que se actualiza cada 24 horas Y garantiza más de 80 mil impactos diarios Forma parte de la innovación en publicidad Anúnciate con nosotros Mare Publicidad Comunicación de alto impacto en el momento y lugar correcto Todo el poder de la noticia en tus manos Macronews Móvil Ahora en tu smartphone Noticias locales, nacionales e internacionales Tu enlace a todos los medios de comunicación en Quintana Roo Macronews.com.mx Macronews.com.mx Datos, hechos, nombres y apellidos Son cosas de la noticia Nuestro periodismo no es nada personal Estos días, el semanario de Quintana Roo Al servicio de su punto de vista Al servicio de su punto de vista Música 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 Y en esta esquina Entusiasmo, entrega, responsabilidad Apoyo al deporte y un gran compromiso informativo Porque los logros van de la mano con el servir a la gente Kéké Música Estado de los Estados I've got you Jorge Hugo, se extrañaron un poco de que estemos de espaldas a las cámaras, pero resulta que Saldaña así lo hacía. Él prefería estar de espaldas a la cámara porque decía que los que tendrían que lucirse son los músicos o sus invitados cuando tenían tanto y tanto de qué hablar. Entonces, bueno, este es un homenaje a él y pues estaremos de espaldas, les parece. Además, así es más fácil interrogar a Jorge. ¿Cuántos años tienes? No me digas, pues feliz cumpleaños a ti. Fernando, qué bien retratas, te ves mejor en la pantalla que te estábamos viendo ahí, que en persona. Y Javier, ¿cuántos años tienes Javier? ¿Quién es el más joven? Sí, oigan, pues les estamos muy agradecidos de que impulsen la música de tal manera que nuestros jóvenes también se sientan identificados con las canciones mexicanas, con las canciones de ayer, con nuestros compositores. Claro, nos han hecho vivir y recordar y tener la certeza de que mientras haya música como ustedes, mientras estemos aquí nosotros, mientras sigamos recordando a Jorge Saldania con esta música, pues la vida seguirá y seguirá bien y seguiremos nosotros también. Y mientras haya ganas de ser nostálgico y haya nostalgias que estar reviviendo con la música, pues siempre va a haber vida y va a haber esperanza, porque la música también es eso, la esperanza de vida, la esperanza de ser feliz, la esperanza de conseguir ese amor que tanto buscamos y esa felicidad que es el fin que perseguimos todos los seres humanos, ¿no? Y que a través de estas composiciones se hace posible añorar. ¿Están enamorados? Pues sí, yo tengo 20 años de casado y estoy muy contento. ¡Ay, eso sí que no te lo creo! Pero bueno, nos hacen el favor de despedir el programa con música. Gracias, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por el espacio. Gracias. 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 Gracias.